Gerard Piqué fue el protagonista de una épica caída durante el evento de presentación de la Kings League Américas. La Kings League traspasa fronteras y empieza a expandirse, ya no será únicamente en España. Ahora la competición llega a nuestro continente donde los equipos estarán liderados por influencers, futbolistas y exfutbolistas. Durante la presentación en uno de los recesos, Gerard Piqué se tomaba un momento para acercarse a un pequeño que estaba con la camiseta número 3, su dorsal que lucía en el FC Barcelona. El exfutbolista se acercaba para dar un autógrafo pero Piqué no calculó bien o no sabemos si no vio el hueco que había. Lo impresionante es que a pesar de su altura, Piqué desaparece por completo. Una viral caída que ha puesto a Piqué en tendencias y en boca de todos por las risas y las bromas que ha recibido. A pesar de que el video muestra una caída bastante accidentada, el mismo Piqué entre risas aclaró que cayó de pie, que todo era parte del show justificando su aparatosa y viral caída en el evento de la Kings League. ¿Qué ha pasado aquí? Pobre show. Que iban empanados a mi móvil. No, pero si caído de pie. Desaparece. Es una barbaridad. Se la pela. Estás feliz. Pesad lo que pasa. Pesad lo que pasa. ¡Vosotros que un lado! ¡Wow LO! Tres. ¡Vosotros que un lado, tu sometimes. Obligada a mi móvil porque nada se acasionea por deseen en el mismoonds, y lo tienes que準備aron. ¡Gracias!